No, claro. Hello, hello. Miren qué regalito me trajo Laura, que sacó esta foto de unos lives de Polonia. Miles de gracias. Miren qué regalito. Wow. Además de eso, ella me trajo ahorita. Ahora les voy a mostrar lo que me compró. Miren, huevos. Muchas gracias a Laura por todo lo que vino ahorita. Y voy a ir a saludar a los demás. Oh, muchas gracias. Ahorita voy a ir a saludar a todos. Sí. Ay, no se le quebró, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a ir ahorita a saludar a todos los demás. Sí vio San José. ¿Cómo que es San Pedro? Me encanta. Me encanta. Muchas, muchas gracias. Ok. Miren, por favor, no video. Por favor. No video, después de tomar una foto al padre, después de dar una bendición. Pero no video, sino no transmitir en vivo por favor. No. Ok. Gracias. Foto, foto. Padre. Ok, sí. ¿Quiere usted? Venga. Aquí. Fabuloso. Ok, bienvenidos todos. Gracias. Estoy re feliz que están aquí. Gracias por venir. Sí. Si quieren fotos o bendiciones. Sí. Ok. Sí, sí. Venga. Venga. Sí. Sí. A lo mejor Stacy toma, si toma las fotos. Ok. Por favor. Sí, sí. F� squad. Sí. Sí. ¿Se tiene miedo? Sí. Sí. Claro. Saludos a todos en los mochis. Gracias. Disfruten. Gracias. Hola. Bienvenida. Hola. ¿Cómo está? Pero dicen que vienes por un encanto especial. Vengo por un encanto especial, por una amiguita que se llama Marcia López. Claro, estamos en vivo ahorita. Voy a mandarle, ¿ok? ¿Cómo? Marta Aguilar, primero. Para Marta Aguilar, que Dios te bendiga y... Uriel, que está enfermando de cáncer. Y Uriel, que tiene cáncer, también voy a orar por ti. Deja su nombre con ella, de Uriel, ponle cáncer allá, para que yo pueda orar por ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Apunta, que tiene cáncer. Hola. Bienvenida. Bienvenida. Ay, gracias. Gracias. Ok. Qué bien que se dieron todos el tiempo de venir. Muchas gracias. ¿Se surtieron de algo? Sí. Sí, no, ya vamos bien surtidos. Ok. Una vez. Oh, sí. ¿Quieres una foto también? Ok. Gracias. Ok. En Facebook. No es que tienes entrada a la página original. Sí. Claro. Claro. Amén. Sí. Muchas gracias, padre. Sí. Siga diciendo. Podongas. 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 No sean podongas. Que eres podonga. No. 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 No es podonga. ¿De cuál tienes? ¿Chanel? Ah. Encantado. Igualmente, padre. Chao. Espodonga, Sarapastroja, Cuachalota, Chimoltrutia, ¿cuál es más? Es que habla muchas cosas usted de lo de México. De Michoacán. De Michoacán. Arriba Michoacán. Con cajerete, los tamales, y bueno, mi mamá los mira mucho. Este domingo voy a tener las galletas, los de ustedes que están, o los que quieren venir, del piloncillo de mi abuelita. Ella hace galletas de su propio piloncillo y las voy a tener este domingo. Los de Jalisco conocen las galletas del piloncillo, ¿no? Sí, ¿sabe cómo se dice el piloncillo? También tiene otro nombre, ¿verdad? No. No, es que no. No quiero saber. Que se lo tengan escrito. No sé, escritas. Buenas tardes. Hola. Hola, pues, en San Jose. Ah, California. Oh, fabuloso. ¿No puedes ver? Sí, claro. Yo estaba en Sonoma. ¿En Sonoma? En Santa Rosa nunca. ¿No he ido? Bueno, he ido muchas veces, pero de sacerdote no estaba en Santa Rosa. En Napa, en Sonoma. Bienvenidos. Gracias. Hola. Encantados. Lupita León, saludos aquí de Las Vegas. Estoy con tu sobrina. ¿Ella? Ella? Oh. Claro. Miren qué medalla tan bonita de San Benito, que te protege de toda clase de mal. ¿De los celos? En el viernes nos casamos por la iglesia. Oh. No. Felicidades. Ah. Felicidades. Sí, nos sacamos de casa. Oh. Felicidades. ¿Esta es su luna de miel? Sí, padre. ¿Usted? Me la regalaron. Fabuloso. Bienvenidos. Felicidades. Ay, padre, estoy temblando. Me pone de energía. ¿Cierto? ¿Cabellado? Sí. ¿Y? ¿Qué pasó de hasta acá? ¿Lo mira todo? ¿Oh, sí? Se duerme escuchándolo. Yo quiero escuchar al padre. Más padre. Más padre. Más padre. Pues bienvenidos. Disfruten Las Vegas. Tenemos las medallas de San Benito. en estas cruces que yo traje de un monasterio capuchino. Paso, paso, paso. Capuchino no es el café del Starbucks. Sino son unos monjes que exorcizan. Entonces, esta cruz tiene la medalla de San Benito que te absorbe toda clase de maldades. Mal ojo, malas vibras, celos, envidias, todo lo que te trae tu familia a la casa. Cuando sienten ustedes alguna perturbación en sus casas, es por lo que les manda su familia. Entonces, les recomiendo de todo corazón poner la medalla de San Benito en la entrada de su casa. Cuando se te pone negra, la medalla la tienes que enterar o quemar. Porque está absorbiendo todo. También tenemos las medallas de San Benito en los rosarios de San Benito. Las medallas, cuando se te ponen negras, también las tienes que enterar. Porque te están absorbiendo toda esa negatividad que te pasa a la gente. Las tenemos en las pulseras y también en los rosarios. Tengo escapularios yo. También para todos ustedes. La Virgen hizo una promesa que nadie que cargue un escapulario va a ser desamparado. Carguen ustedes los escapularios. Tenemos los San Miguel, Arcángel. Miren qué bonito. Que los colocan ustedes en la entrada de su casa para estar protegidos del demonio. Que no les entre. Tenemos la Virgen de Guadalupe. Tenemos también San Judas Tadeo. Todo lo tenemos nosotros. Para que no te falte dinero en tu casa, le pegas un 100 debajo del San Judas Tadeo. En esta iglesia no me falta dinero. ¿Por qué? ¿Por la generosidad de la gente? No tanto, porque la gente trae un dólar. Con un dólar yo no pago los biles, como saben. Pero San Judas no me desampara, porque yo le pegué un 100 a un San Judas aquí en la iglesia, como lo he hecho en todas las iglesias donde yo he estado. Y no me falta. No les voy a decir a cuál San Judas acá, porque hay muchos huachicoleros que vienen. No quiero que me lo huachicolen. Durante toda la pandemia, yo podía pagar todos los biles, los sacerdotes llorando que no tenían dinero. A mí nunca me faltó dinero para pagar nada. ¿Por qué? Porque San Judas no me dejó desamparado. Haciendo tamales y otras cosas salía delante yo. Más de un año. En sus negocios tengan a San Judas Tadeo. Pónganle un 100 debajo de él en sus negocios. Van a ver. Muy poderoso. Ahora, para que no te falte dinero, San Judas Tadeo. Ahora voy a explicarles una cosa. Muchas aquí vienen buscando maridos. ¿Qué ocupan hacer cuando ocupas marido? Lo volteas de cabeza para abajo, a San Antonio. Ahora, si quieres el marido con dinero, lo cominas junto con San Judas Tadeo. Mucha gente viene acá con nosotros porque les faltan papeles. Te ocupan papeles. Y me dicen, padre, ¿qué tengo que hacer yo para conseguir papeles? Santo Torribio Romo. Pones tu caso migratorio debajo del Santo Torribio Romo. Ahora, si quieres un novio, volteas a San Antonio de cabeza para abajo, pero si lo quieres con papeles, lo cominas con su Torribio Romo. Si lo quieres con dinero, la combinación. Con todos los santos. Con todos los santos. Ahora, mucha gente ahorita, especialmente en Las Vegas, las casas se están bajando. Y dicen, ¿qué hago yo para conseguir casa? Entieras al señor San José en tu yarda. En el jardín entieras al señor San José. Entonces, todas las mujeres solteronas, si quieren maridos, volteen San Antonio para abajo. Si lo quieres con papeles, cominas con Santo Torribio Romo. Si quieres un marido con casa, con dinero, San Judas Tadeo. Y si lo quieres con casa, San José enterrado. Ya ven, todo el paquete completo. Ok. Mucha gente viene desesperada. Me dicen, padre, ¿qué hago? Porque mi esposo anda bien coscolino. Ustedes recién casados. ¿Qué hago? Para que se me aplaque. Llevo dos, padre. San José dormidos. Perfecto. Pones a tu marido debajo. Del San José dormido. Ponen sus maridos coscolines. Lo pones debajo del San José dormido. ¿Y qué va a pasar? Se le va a quedar dormido. ¿Alguien más quiere una foto? Bendición. Bienvenido. 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 Dios lo bendiga. Amén. Claro, lo que gusten. Ok. Ok. Dios te bendiga. Bienvenida. Bienvenida. Dios la bendiga. Claro. Ah, para allá. Recuerda que trae la bendición. ¿Quieres otra bendición? Sí. ¿Quieres otra bendición? ¿Quieres otra foto? Claro, ven, ven. ¿Quieres la bendición y la foto? ¿Quieres otra bendición? Para que se complete. Dios te bendiga. ¿Y si lo a mí no me abrazó? No, no, no. Gracias. No, 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 Venga, mochita cada vez. Gracias, padre. Sí. Dios te bendiga. Sí, donde quiera, si no puede dormir en la noche lo puede en el cuarto, si siente cosas también. Y más que nada, lo máximo para ataques diabólicos, para disminuir fuerza diabólica, oscuridad, es el sirio. Sí, claro, oh, bienvenida. Si alguien quiere algo, pueden regatear también. Si alguien quiere algo, pueden regatear, no hay problema. ¿Tienes el paquete? Si no regateamos, nos hubiéramos esperado. Ah, no, 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 no. Hola, qué gusto te ver. Bienvenido. Superbien. Oh, qué bien. Gracias. 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 Dios los bendiga. Dios los bendiga. Vengan todos. aquí estoy esperando a todos. Vengan, vengan. 적 requirement. Joe los bendiga.